El periquito real de Buru es originario de la isla de Buru en el centro de las Molucas. Se alimenta de bayas particularmente duras y frutos forestales. No presentan dimorfismo sexual y tienen un ribete de plumas rosadas en la cola. Son aves de carácter tímido que vuelan hacia la espesura de los bosques ante cualquier señal de alerta. Son muy selectivos con el hábitat que escogen para vivir y se sabe muy poco de sus costumbres en la naturaleza. Por este motivo es tan importante su mantenimiento bajo cuidado humano. Su tendencia poblacional es decreciente, aunque no se encuentran gravemente amenazados en la naturaleza. Esta especie se mantiene en Loro Parque Fundación y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.